Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí en el Grand Prix, este nuevo campo que es ilimitado y tomador además todas las cartas son animadas está muy chulo eso visualmente y vamos a ver si nos conseguimos clasificar todavía no me he clasificado, he jugado un par de veces no me ha salido muy bien y a ver si tenemos suerte grabando el vídeo vale, entidad dracónico, forestal, imperial no se, me apetece vale vamos a ver que vamos cogiendo 3 atrasadas muchas hadas cada vez que otro combatiente evoluciona, agrega un hada a tu mano esto que está mal estas dos me gustan, vamos haciendo yo un poquito de curva y Brasil está muy bien, la anomalía del bosque es cierto que si no la matan ganar la partida, vale pero es que esta mano me parece mejor conchada metalúrgica y lene vale estas dos, estas dos son muy buenos sobre todo lene no voy a pillar porque son costas dos luego atras en falta roba una carta, si has jugado más que a dos entonces tú no has robado dos cartas en vez de una que buena es esta draw roba una carta después infreca en que punto de daño un enemigo en día como de es que igual número de cartas en tu mano un poquito caro la anomalía vale, voy a coger la anomalía si, siendo un bicho gordo, no? yo enlazo astral al final de todo un infrimo punto de daño en vez de enemigo en las fardas bases esto me pone hadas esto es lo blanco y todo eso costa cero esto puede habilitar combos, pero realmente si, me da reina de las rosas me da reina de las rosas por cero puede estar muy guay me la voy a pillar y el regreso a casa tampoco está mal, vale? le puedo dar a volver a toda la mano me la voy a pillarlo me la voy a pillarlo me la voy a pillarlo me la voy a pillarlo, asustas vale, cantador de área y ángel de la campana pillo alcolero veterano invoco a cristalia eva si has jugado 2 o más cartón antes de tu turno cristalia obtiene poder de guardia y evoluciona 1-1 cristalia eva es 4-4 ah, pide esto vea, chula dada esta mujer también me encanta giga del bosque guardia tiene una x más cero aquí igual número de cartas en tu mano no sé si esto va a ser bueno reino agaracha y la abis que me está saliendo un mazo bastante bastante rápido podemos intentar reventar con eso una aldea por turno puede evolucionar eso está guapo y la elfa y esto devuelvo el combate con muerto de la aldea a tu mano aprieto a la ala gratis me gusta el bosque espina mucho la elfa ancestral también es muy buena y otra lene me está saliendo un mazo con mucho herli me da más haditas vamos a darle caña vamos a intentar presionar mucho y reventar nuestro rival pegando muy muy fuerte sin dejarle respirar balón imperial a ver si me acuerdo lo pongo en japonés me ha quitado lo todo tenemos un montón de costas vamos pero no me va a ser ningún costado y tengo 12 así que juego pues no no me va a ser ninguno bueno todavía puedo robar un costado esto es lo típico te haces un mazo súper rápido con un montón de costas y no te voy a robar ninguno todo y me va a rusher mira por favor un costado por favor, por favor, por favor bueno pues nada perdía, perdía encima le está teniendo coste 1, coste 2 ahora vamos a jugar coste 3 tiene pinta de que va a perder encima un coste 3 súper bueno pues nada así se empiezan los los vídeos de gran prix ahora tío me da esto ahora tío me da eso en serio ahora me va a dar el N ahora que no tiene ningún valor ahora me va a jugar como me juego un par de bichos hijo de no me va a jugar realmente no me va a jugar me mata con un solo bicho y no me va a bajar ¿sabes? porque encima no me va a bajar bueno vamos a matar el peso 7 de turno vamos a jugar al N por ejemplo y no me va a bajar si ha jugado más cargados durante el 7 turno tiene poder de guardia 1, 2 1, 2 Ah, parece 5 Serían turnos más Menos Ha hecho eso Para tradear y no me Y no me ha pegado 2 más a la cara Jugamos esto Vamos a hacer Hasta final turno, ¿no? Vale Volte a trade Vale Ahora aquí tenemos Venus Tenemos esta Que se lleva con 4-4 Bueno, tampoco está mal Un picho Bien, es duro Así Así Por lo menos Vamos a jugar esto Me va a guardar las dadas Para jugar La princesa Cristalia O el bicho con guardia A mí me puede servir Con el chulillo Incluso con Venus Jugar una para robar Este amuleto Me va a dar Toda la ventaja Me va a jugar Arturo ahora Y gas también Bastante buena Este turno Con el chulillo Muchas cartas Contra Contra Esta la evolución A ver, esto es interesante 3, 4 4, 3, 7 Lo que me brilla, ¿no? 3, a ver, vamos a contar 3, 4, más 3, 7, 7 Ahora pasa de varias formas Esto es un solo bicho Pero bueno, yo creo que es Bicho gordo, ¿no? Muchachete ¿Cuánto costaba? ¿Uno? 2, 2 Vamos a jugar esto Para generar otra vez más hadas La Venus Y robo Toma 5 de vida Es cierto que es un imperial Y es difícil que me haga 5 de daño Esto no es construido Por suerte para mí Vamos a jugar también El chulito de la hada ¿Alto significa que no me lo puedo matar? Eso es bueno Si ponemos 2 guardias Yo creo que hay gente así Esto me da guardias, ¿no? 1, 2 Vamos vamos a jugar, fuera de aquí intrudas, nunca vas a llegar a la princesa esto termina aquí voy a ganar más ataques si no me mata a este, le mato con el bicho este y si no con la hada, bueno con la hada le puede ser 6 tiene que pasar 9 y 3, 12 le voy a ganar 5 bueno pues, muy apurado eh se puede pegar con trada, solo necesito un 1-1 ¿vale? si es un 1-1 va a morir y trada a la cara del bicho si es un 2-1 si es un 2-1 si es un 2-1 si no se puede pegar en la primera mano yo piense que perdería, que pico ese equipo porque tengo goce costado y no me roba ninguno pues nada, más gana, vamos a echar otra vale, tenemos forestal contra forestal a ver si tengo un poquito de suerte por robarme el abuelto del bosque de china que me daría una ventaja muy gorda parece mal, coste 1 aunque seamos segundo, vale, tenemos coste 2 no, esta mano está mejor mucho mejor ser segundo me gustaría poder generar nada más para jugar con Lene la jugada de Lene turno 4 dobleada es muy bestia y es media partida no obstante, si me entran otros coste 2 pues tendré que usarlo tiene pinta de que no va a entrar nada, ¿no? tiene pinta de que no va a entrar nada bueno, puedo robarlo todavía lo malo de esto es que lo mismo que antes usa falta 5 no son nada, no me sirve al menos tengo curva turno 2, turno 2, turno 1 de probable no tengo turno 4 y no tengo turno 1 así que esto no le voy a... la jugada de jugar con Lene esta carta no la voy a poder hacer si lo hago es muy... muy... posteriormente al menos así que no lo me dice vale, la bala esa para algo jugadme por favor voy a proporcionarlo para que no... por lo menos no me lo pueda matar la bala es por lo menos que no tengo por lo menos que no tengo estoy robando, tío tengo una harina super buena de costas bajas 12 bueno y... está dando igual porque esto esto cuánto gana? esto convierte en 5 a 6 5 a 6 vamos a jugar esto ahora voy a empezar a bajar impacto tiene más 2, más 0 si sacrifico el 1 a 1 me la... me la estoy jugando en curva, no? la evolución me la van a guardar para... final que me ha dado una... ahora puedo jugar Venus creo que no está mal esto es bueno porque me saca los... al comienzo ni es que no jugaba una de las cartas es... me agregan coste 8 es lo bueno esto eso es que mola esto no es la de las cartas directas vamos vamos viene un diesta roba más ahora vamos a jugar al Gigas este que no está mal no está mal un 6 un 6-7 un bicho gordo esto tiene dos balas de esas bueno por supuesto ahora me madera con... una bala del 5 a 3 no se complique para que se complique pero esto mola esto junto a esto junto a esto puedo jugar Daniel el Lobo eh? ninguna pregunta pero yo creo que lo que lo que haces con... 8 de a... qué? todos están iguales antes de ahora Madre mía, te vayan a, te va a robar el mazo, pero era tarde Oh, come on Oh, me deja, deja el trale Deja el trale Let me love you Please love me Pues sí, yo creo que sí Stop right there Ahora se pueden convertir en las cosas esas que se lanzan a la cara Lo mismo se roba el mazo entero No, no, es difícil Gina, se está pegando Estoy intentando con el chico, vamos Oh, mira, coñado de arroz Vamos a ver, vamos a sonar a la mesa ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Qué? Va a sopear a la mesa Ahí hay una sopea Ahora podemos usar esto luego Cuidado con 8 cartas, supongo que el 4-1 me lo ignorara ¿Estos son todavía más? ¿Qué me parece? ¿En serio? No es buena uno y ahhh aunque esta bueno eh la vida es así LOL pues nada me ha reventado Yo andaba bien en menos presa esa carta ¿Qué? No sabía que se podía tirar la cara Bueno, pues nada Vamos para atrás Esto es lo que yo quería tener ¿Qué? 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 He tenido... Una vez que solo me rompí Creo que esto sí Puedo matar el zombie con el ave este También puedo pegar aquí Esto Un poco un 3-4 Me parece que es bastante bueno ponerle un 3-4 Es problemático para él Y al ponerlo luego va Jugarlo con dos de rapazas Ganaría ¿Qué? Pues parece una mierda jugada pero se lo voy a matar con el rinocard A parte es suficientemente bueno Ah, si lo ignora, no lo ignora Si saca a un bicho, las evoluciones me lo matan para jugar a Lila La contra Me ponen a mesa Está quedando sin carga Está quedando sin carga eso Oh, beautiful, powerful and cute taboo You're done for A fire Oh, sparkling stomach Jimmy Me gusta una mesa muy buena Estar contra esta mesa pues está un poco fastidiadillo Esta evolución la voy a guardar con Lila que es muy buena Corren Qué grande era esa carta Vamos a jugar esto Un 5 Yo creo que la gamesa Bueno, 6 Me ganas de perder un punto alto Qué grande esa carta, ¿eh? Qué grande esa carta, ¿eh? Mierding A ver si se carga mágica al azar Bueno, voy a suicidar esta a ver qué me dan ¿Nada? Me da un bicho No 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 Lo bueno es que voy a sacar el bicho ese me sale por cero, entonces ahora puedo jugar esto, evolucionarlo incluso algo con el Averrapaz y como no haga nada a mi bichito pues a ver que me da primero bueno, vale ser vamos a ver esto ¿qué? Bueno, la verdad es que pasa jugando. Me la va a liar. ¿Qué has clonado, puñetero? Me la acaba de liar. Me la acaba de liar. Me la clonado, puñetero, tío. Me la acaba por cero, tío. Ah, como la tienen que pasar. Ah. Los pedales escarles te enticen. ¡Todo bien, llegué! Bueno, por lo menos, cuatro. Puedo jugar esto, más esto, más esto. Ya. Madre mía. No le mato, ¿no? ¡Soma! Esto. ¿Cuál esto? No le mato. Es que tiene cuatro quimeras más, tío. No le mato. No le mato. Quimera, quimera, quimera. Y me mata. ¡No! Lo que se ha clonado, tío. No le mato. No le mato. No le mato. No le mato. Madre mía Chaco tío, no se da daño Mira Este gran primer parece que va a ser muy malo para mí Este gran pri va a ser para mí malísimo Entre que juego poca arena Y juego poca ilimitado A ver, si consigo Respirar en el grupo A va a ser un milagro Bueno, vamos a grabar Contra la dimensión Puede que me haya montado el mazo como el He flipado cogiendo Costas baratos Y luego a los caras vamos a ver Yo, pues, a los picks Algunos saben mucho de esto De ilimitado y tal En los comentarios Oye, está equivocado en casi todos los picks Tío, era un manca Yo lo tendré en cuenta para volver a hacerlo igual En el siguiente vídeo Y que va a ser lo mismo Pero, lo apoya Vamos a ver Además tengo curvillas Tengo cuatro Tengo muchas amas Eso es bueno Tengo esto aquí Tengo muchas amas Tengo que jugar al lado Porque si yo no juego mesa No tengo nada Hasta dentro de Muchos turnos A ver Ok Las abas contra sus marionatas son bastante amas Bueno, turnos cuatro en blanco Supongo que bajaron que serán las balas para hacer algo Para matar algo aunque sea como una excursión Si me roba un bicho Es mejor No, es cierto Que el bicho 5 está bien Bien Vamos a hacer mal, Renato Lo juega ya directamente Con sus guapas Vamos a buscar Esto de vida no ha pagado una marionata No ha pagado una No ha pagado una Se ha hecho hasta mal Esta dada la voy a guardar para esto Para jugar este guardia No se si es realmente importante 1-1-1-1-4-4 Quizás es simplemente bueno Esto también es bueno Porque me da más cartas Madre mía Esta no se encanta Lo bueno Un poco hacen por si salgan Ay, me pega atrás de la cara Corre Dos Cuatro No me gusta ninguna jugada Para aquí Jugar este Es malo No, tiene mucho No, tiene mucho Tu sa чер, estés bright Tocortging mantos fluido pero luego lo veas ah, prefiero verme toda la cara, primero te lo he dejado vamos a jugar esto, evolucionarlo, le mato aquí uno, con el halcón le mato otra cosa aquí le pongo, realmente, tengo que jugar esto es el límite, ¿no? no tengo evolucion, me curo bueno, por favor, quitado ¿qué parece una montería? a ver si este bicho sobrevive lo mata no me diga y más y revuelve me la matas con los vistazos, ¿eh? los malos que son construidos vale aquí está un poquito roto bueno, realmente va a volver a esto vamos a volver a esto Pero no se toque el otro Se ha metido ya un montón Las bichas se le van a dar la partida Poca broma Como me metí todo el rato jugando a escarabajas Me reviento Vamos a matar 2-2 Si ahora con mi unión no le puedo matar 5-6 gracias a Choco Le ponemos algo más Como Freya y le tratamos personal Si no baja nada más Es bastante bueno para mi Si lleva a controlar la mesa en algún momento La normalidad está muy bien Ahora tengo que controlar la mesa Ahora lo que tengo que hacer es poner muchos bichos Vale, eso no puedo hacer nada Vamos a esto Vamos a esto Ahora yo Ahora un buen Si no es cierto de que a un escarabajo es arqueroso Tiene mucha Escarabajo me mataría Poco a esto Bueno de escarabajos Ok, eso se queda Otra opción Vamos a jugar este y si no me lo mata le gana una partida pero es muy probable que se corregue, a ver este hay que matarle metale un poco de miedo que piensa que tenga no se como la carvaja me esta reventando eh, el tio este vale, pues me ha matado o no, bueno, jugamos este primero tenemos que no se toque otro escarabajo es que es muy probable, tiene un monton es que yo creo que solo tiene escarabajo ya, va a sentir ah, si no se toque que escarabajo o cual la anomalia no top deck escarabajo please hago nueve yo no, bueno, ya no hay mas que no hay mahalibus jugar esto y esto no voy a ganar la partida vez, yo creo que hay pero no puedo encontrar me voy a meter eso me voy a meter eso que no se va a hacer el escarabajo Juego que no tiene un escarabajo No se toque con el escarabajo he metido artefactos nuevos Tiene otra sáfira Bueno pues nada no tiene escarabajo, tiene una sáfira Justo de 4 No necesita mas Bueno pues esto ha sido un desastre Lo vamos a dejar ya Queda una partida que la voy a jugar Pero Se ha quedado el video muy largo y no me clasifico Así que es un poco de tontería Así que Si os ha gustado el video podéis darle a like Y sobre todo el camino de viajaros Nos vemos, adiós